Y es claro. Mira, ¿quién fue Ezequiel Zamora? Para tú juzgar a Ezequiel Zamora tienes que poner el contexto en que insurre su figura. En primer lugar, el fin de la guerra de la independencia, la separación de Venezuela de la Gran Colombia, el liderazgo de Páez y los primeros gobiernos de Páez que van a generar en Venezuela una división dentro de eso que podemos llamar las clases dominantes, particularmente en 1934 se aprueba una ley que es la llamada Ley de Libertad de Contratos. La política económica del gobierno de Páez, dirigida por Santo Michelega, que era algo así como el ministro de Hacienda de la época, era de corte, como decían entonces, liberal manchesteriano, el famoso Láser Páez y Láser Páez. Entonces, esa ley divide, vamos a decir así, los sectores dominantes, porque se va a producir una contradicción de intereses entre lo que pudiéramos llamar la burguesía o la oligarquía financiera importadora e importadora y el resto de los sectores productivos. Porque esta ley lo que significaba era que se podían pactar contratos al interés que fuera, es decir, se legalizaba en cierta forma la usura, ¿no? Y allí va a surgir, como consecuencia de eso, va a surgir un poco más tarde, la división del Partido Liberal, la división del Partido Conservador. Y va a aparecer el Partido Liberal con la figura procera de Antonio Locaio Guzmán, que va a ser algo así como el primer gran fenómeno político de Venezuela. Algunos dicen que fue el primer demagogo de la política venezolana, que va a insurgir precisamente a favor de las clases que estaban siendo desfavorecidas por la ley de libertad de contrato. Es decir, por los agricultores, por los artesanos, por los sectores, digamos, más desfavorecidos de la población. Pero rápidamente, es una cosa que tú no te lo explicas hoy en día con todos los medios de comunicación, como el venezolano. Es decir, el venezolano, el periódico que funda Guzmán Blanco, bajo el lema de prefiero una libertad azarosa que una esclavitud tranquila, se va a convertir también en un fenómeno editorial. En aquella Venezuela despoblada, en aquella Venezuela rural, en aquella Venezuela de Caminos de Mula, logra prontamente, bueno, multiplicar su acción y difundirse a lo largo y ancho de Venezuela. Y allí, Ezequiel Zamora es uno en su pulpería de Villa de Cura, es uno de los que recibe el periódico, se impregna de aquellas ideas y luego se convierte en multiplicador de aquellas ideas. Y ese conflicto que se forma allí va a tener una primera expresión donde Zamora va a comenzar a destacar, que es lo que se conoce como la insurrección campesina de 1846, que es un alzamiento que por toda la línea se produce contra el gobierno de Sublet, que era quien estaba en ese momento dirigiendo. Y la insurrección campesina va a tener, es como un desbordamiento, Antonio, lo que dio un man mismo, se arrepintió porque su prédica no era el mismo, lo dio después. Tú sabes que su demagogía, él no creía que aquellos iban a volver una tía, pues iban a incender a Venezuela. Incluso hay un hecho concreto que es una reunión que él pacta con PAE por instancia de Mariño en Maracay, y cuando él va de Caracas a Maracay y se le va pegando atrás a una multitud de gente, ya no eran los agricultores, ya eran los pobres, ya eran los esclavos, ya eran los sectores realmente, digamos, proletarios. Vamos a utilizar un término que no era exactamente porque no había proletariado, era un término exacto. No había clase obrera, pues. Sí, los pobres, pues los campesinos, los preteridos, los olvidados, toda esa gente. Y va a estallar ese conflicto donde Ezequiel Zamora va a tener por primera desfiguración. Y hay un personaje que va a ser el que va a dirigir desde el punto de vista armado esa insurrección, que es el indio Rangel, que lo captura ni por ciento, es un hecho increíble. Le llevan la cabeza sangrando a PAE, que PAE se horroriza con aquello. Zamora lo pone en preso porque esa insurrección es ahogada en sangre, digamos, no tanto por Suble, que era un hombre civil, sobre todo por Ángel Quintero, que era el ministro de Naciones Interiores y que era un hombre de la oligarquía y además un hombre con procedimientos expeditivos. Y se va a producir un acontecimiento que va a cambiar, como sucede mucho en la historia de Venezuela, que va a cambiar el curso de la historia, que es que PAE, todopoderoso, que ha existido la figura fundamental de Venezuela, desde prácticamente la independencia, porque no hay que olvidar que después de la independencia de Venezuela, Bolívar les ha encargado a PAE. Y PAE va a ser figura predominante. Entonces, hasta 1946, cuando a PAE se le ocurre la brillante idea de nombrar como candidato del Partido Conservador a José Estadio Monaga, que era un hombre que nunca había simpatizado con su idea, que no había sido liberal y que se había alzado dos veces contra PAE en 1931 y luego cuando la Revolución de las Reformas en 1834. Entonces, cuando José Estadio Monaga es electo presidente de Venezuela, al día siguiente prácticamente comienza un giro en el sentido contrario de los intereses de PAE y rompe con PAE, PAE se alta, PAE se sometido y entonces entran los liberales a gobernar con José Estadio Monaga. Incluso en ese momento tienen lo que llamaban encapilla ardiente, es decir, condenado a muerte y listo para la ejecución, Antonio Locario Bumán. Y Antonio Locario Bumán, en primer lugar le conmuta la pena por lo que llamaban el exilio. Por el exilio. El entrenamiento. Claro, pero pronto regresa nada más y nada menos que como vicepresidente de la República. O sea, él va a ser vicepresidente de la República en todo lo que es el primer periodo del gobierno de José Estadio Monaga. Ahora, Zamora sale de la cárcel, Zamora se convierte, incluso estudia, una cosa importante que se destaca poco, es que funda una incipiente academia militar, academia de matemáticas, llamaban entonces, dirigida por un tipo que al que él después va a derrotar en la batalla de Santiné, que es Olegario Meneje. Y luego es nombrado, él tiene varios cargos públicos, fundamentalmente lo que se llamaba jefe de armas, que era jefe militar, en algunas provincias durante el gobierno de José Estadio Monaga. ¿Qué pasa? Que cuando José Estadio le pasa, Locario Bumán apoya a José Estadio pensando que José Estadio lo tiene vicepresidente y que lo va a postular de presidente en el periodo siguiente, pero opta por lo que se conoce como el nepotismo de los Monagas. Es decir, por pasarse el poder, él a José Gregorio y luego José Gregorio a él. Y se produce en 1858 una alianza débil, frágil, para salir de los Monagas. Ahí se produce el golpe contra los Monagas y viene un periodo que es donde se va a incubar realmente la Guerra Federal. Una alianza que termina, digamos, a favor del Banco de los Conservadores y que va a terminar con la dictadura de paz y con el comienzo de la Guerra Federal. Ahora, la Guerra Federal resume algo así como una serie de problemas sociales y económicos que habían quedado pendientes de la independencia. Es decir, el problema de la tierra, el problema de la esclavitud, que si bien lo resolvió, se fue resolviendo parcialmente la ley de manumisión, lo que llaman la libertad de los esclavos, que fue dada por José Gregorio, pues involucraba entre otras cosas, por cierto, una cosa donde se pagaban los esclavos. Y es verdad, es verdad, y esto no lo dice el autor, que cita R. R. Mujaluz, como propietario, Zamora era propietario de esclavos, porque además Zamora tenía una pulpería que era un medio, era un hombre... Y llegó a liberar con ocasión de su acción... No, pero lo llegó a liberar y los cobró, porque es que la ley de manumisión es de 1856, mucho antes de la Guerra Federal. Y acá en esa ley lo que se establecía es que tú cobrabas tu empleo, tu esclavo, tú los dabas en libertad y bueno, y los cobrabas. Se los cobraban al gobierno, ¿no? Se los cobraban al gobierno y él se los cobró al gobierno. En uno de Villanueva, Laureano Villanueva es uno de los autores más neutrales de la Guerra Federal, porque la Guerra Federal viene dividiendo la historiografía de Venezuela desde hace mucho tiempo. Acuérdate que la primera gran polémica fue entre Federico Brito Figueroa, que llegó a decir que incluso que Zamora y que se había contaminado de las ideas de la Comuna de París y que había leído a Marta. Sí, pero en el libro de este Tiempo de Seguir Zamora. Sí, Tiempo de Seguir Zamora absolutamente desmesurado. Y a ello se opuso también con una actitud a los Henry Ramos, Guillermo Morón, otro gran historiador, muy respetable, pero que Zamora siempre fue una figura que dividió, vamos a decir así, las posiciones, radicalizó las posiciones, porque la verdad verdadera es que sobre todo el planteamiento de una revolución agraria en su tiempo era un factor de cuna muy grande. Pero una pregunta, para su tiempo realmente, Rafael Simón, Rafael Simón Jiménez, Ezequiel Zamora era lo que puede llamarse un revolucionario. Bueno, era un revolucionario porque las ideas revolucionarias eran liberales, y como Bolívar fue un revolucionario en su tiempo porque eran las ideas de la emancipación. Lo que tú no puedes manipular, como lo hace el gobierno, en medio de ignorancia y propaganda. Allá hay un poco de las dos cosas, más propaganda que ignorancia. ¿Se puede decir que Zamora era bolivariano? Mira, yo creo que Zamora no se inspiró, porque es que Bolívar deja inconcluso todo el tema social y económico de Venezuela. Esa es otra cosa donde se ha preparado. Y mira que yo sí soy bolivariano, de verdad, en el sentido de que creo que Bolívar fue un gran hombre, un hombre que estuvo muy delante de su tiempo histórico, esos que llaman visionarios, esos que llaman adelantados de su tiempo. Pero la revolución de independencia no es una revolución social. La revolución de independencia es una revolución de emancipación, de liberación de Venezuela, pero el problema económico y social queda ahí completico. Porque además, no se te olvide que quienes dirigen la independencia es lo fundamental, hasta que entra Páez, por cierto, a la independencia, son los señoritos de Caracas, son los mantuanos, son los dueños de Estado, son los dueños de la tierra. Esa es la verdad verdadera. Por eso es que tú la historia, cuando comienzas a manipularla, como se hace ahora, de un lado o de otro, tienes que ir, digamos, a torcer la historia. Pero fíjate tú, lo más importante es Vladimir. Ezequiel Zamora Libra, la batalla de Santinés, la verdad es que fue una cosa genial, que incluso todavía se estudia, digamos, en las academias militares y particularmente en las europeas, porque todo el planteamiento que Zamora hace, desde el punto de vista táctico, militar, de la batalla de Santinés, va a ser un poco lo que luego se va a poner de moda, sobre todo en la guerra franco-prusiana de 1830 y en la Primera Guerra Mundial de 1914, que va a ser fundamentalmente una guerra de trincheras, de posiciones, de avances y retrocesos. Y su genialidad estratégica fue precisamente concebir aquella batalla, y él la pensó, él desde hace mucho tiempo, y simplemente fue, tú sabes que él desembaró, la fecha esa que preguntaba ayer Maduro, que le preguntaba y nadie sabía, que Zamora está en el exilio, por supuesto, como salieron todos, como salió su cuñado, porque esa es otra cosa, que él era cuñado de Falcón, y Toñito Guzmán Blanco, todo está en el exilio. Y esto es la barría, que es el comandante de armas de Coro, se declara a favor de la federación, que es la fecha esa que aparece en el escudo nacional, y sería el día del grito de la independencia. Entonces Zamora, que está exilado en las Antillas, regresa y se pone al frente del ejército federal, y va a ser todo un periflo, desde Coro hasta Varina, y va a lograr la batalla de Santillé, que es una batalla, te lo digo, desde el punto de vista táctico-militar, una genialidad. Un paréntesis, Rafael Simón, para que es bueno que tú, como conocedor de la historia, expliques por qué la expresión Dios y federación, es bueno que lo expliques. ¿Cómo se llega a esa expresión allí en el escudo? Bueno, yo creo que estaban contenidos las dos cosas que eran fundamentales para ese momento, aun cuando las ideas liberales involucraban en cierta forma un agnosismo, un laicismo. Sin embargo, allí se compatibilizaron lo que eran, digamos, las dos ideas básicas que estaban implícitas en eso, la predominancia católica y el tema de la federación, que luego va a ser acogido en la Constitución de 1864, que va a ser la primera Constitución, donde se va a consagrar un régimen estrictamente federal. Incluso el toco venezolano recuerda que hasta 1953, cuando la Constitución, hecha por la constituyente es purvia de Pérez Jiménez, el nombre de Venezuela es Estados Unidos de Venezuela, como es Estados Unidos de México, como los Estados Unidos de Norteamérica, que no es más que la afirmación del carácter federal de una república. Ahora, fíjate tú, la batalla de Santinés se produce el 10 de diciembre de 1859, y Zamora pasa a ser, yo sobre esto tengo incluso un artículo que publicé hace tiempo en una columna de historia que yo hago semanalmente, Zamora pasa a ser gobernador civil y militar de Barila, y allí es donde él pone en evidencia, lo único que tú puedes saber, porque cuando un hombre se muere, tú no sabes qué iba a hacer de su destino, era lo que iba a hacer Zamora si llegaba la presidencia, cómo iba a gobernar, si iba a gobernar bien, si iba a gobernar mal, cuáles eran sus ideas, pero él gobierna la provincia de Barila, y allí él pone en práctica el programa liberal, era un programa de libertades públicas, la abolición de la pena de muerte, la libertad de imprenta, quizás lo único de realmente, vamos a decir transformador, era el tema de la tierra, era el tema de la distribución de la tierra, él tiene incluso una famosa frase que dice la tierra no es de nadie, la tierra es de todos, pero él lo van a matar un mes después, en San Carlos, por cierto, en un controvertido episodio que todavía no se ha logrado. ¿De dónde salieron esas balas? Por cierto. ¿De dónde salió la bala que lo mató? Federico Rito Figueroa, un hombre que era tan serio, además un hombre que yo respeté, pues y aprecié mucho por sus estudios, en una cierta, en esta polémica que siempre tenía con Guillermo Ambrón, pone que lo mató, que el que mató a Zamora fue un sargento embocado que se llamaba G. Morón, y eso lo pone en tiempo de Ezequiel Zamora, un poco jugando con los nombres, pero la verdad es que no se supo, algunos dijeron que la bala venía de las propias filas liberales, porque la verdad es que él tenía una contradicción muy grande con su propio cuñado, porque la verdad es que los liberales hicieron esfuerzos hasta última hora por tratar de acomodar las cosas pactadamente, incluso el propio Antonio Locario Humán nunca fue un hombre, Antonio Locario Humán que fue el primer gran líder que tuvo Venezuela desde el punto de vista de la oratoria, de la demagogia, de los editoriales, del periódico, el venezolano siempre fue un hombre que se le fue un poco parecido a lo que trae el gobierno ahora, que se le aguaba el guarapo, como decimos los venezolanos en las chiquiticas, no era peleador, no era guapo, no era nada de estas cosas, y entendía la política más en base a los compromisos, a los pactos, a las reformas, a las concesiones, incluso hay una famosa frase de él que es, bueno, yo creo que es de la demagogia, pues él dice, bueno, ¿quién dijo que nosotros queríamos federación? Nosotros una cosa, si nosotros hubiéramos dicho, nosotros hubiéramos dicho, federación, nosotros hubiéramos dicho centralismo. ¿Esa frase a quién corresponde? A Antonio Locario Gumbá, Antonio Locario Gumbá, porque la verdad es que ese conflicto de manos de Zamora se le va a ellos de la mano, o sea, se le va de lo que eran los verdaderos objetivos, que no eran más que lograr, no se te olvide que Antonio Locario había sido secretario del interior, había sido primero, había sido secretario de Bolívar, y después se vino Venezuela y terminó el secretario del país y el ministro de Relaciones Interiores del país. O sea, él no era un político radical y no quiso, la situación se le fue de la mano, él nunca pensó que sus ideas iban a ser tan explosivos, van a aprender.